Nicolás, el ex representante de la planilla azul de la unión de taxis amarillos ya están en este proceso de elección que cuando va a culminar, ahorita nos va a dar detalle estilo, primero que nada ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Hugo, gracias por el espacio que nos brinda aquí con tu amable auditorio. Hoy venimos representando la planilla azul de la unión de taxis amarillos. Estamos en proceso de elección por el cambio de directiva del 2019 al 2021 ya se acaba el periodo de Luis Vidal. Así, efectivamente así es, me quiero presentar, soy una persona de la mayor parte de los socios me conocen, soy nativo del pueblo de Parrilla, donde nací el 11 de agosto de 1970 traigo una trayectoria ya pues bastante algo recorrida en lo que respecta a la unión de taxis estoy en una familia también con una ahora sí que con mi hijo y este, bueno, trato de lograr la felicidad de trabajando en lo que más me gusta, es servir y ayudar al compañero socio Claro, Tilo, tú eres concesionario. Ah, efectivamente, así, desde 1996 soy concesionario. Ya. Así, efectivamente. Bien, y este, antes habías participado en algunas otras planillas. Así es, representé en el 2007, aquí estuve en este auditorio con ustedes, este, en esta cabina, perdón, en el 2007. Por aquí tuve también la oportunidad de que me dieran un espacio. Ya pasó el tiempo, ¿no? Ya algo, ya algo. 12 años, ya. Ya. Efectivamente. Exactamente. Hemos cambiado un poquito, pero bueno, los años nos van haciendo más maduros. Bueno, esa es la idea. Oye, y este, ¿y por qué hay que elegir a la planilla azul según tus palabras? Bueno, me he caracterizado, como te repito, de que ya tengo algunos años trabajando en, no trabajando, sino participando en diversos comités. Inicié en el comité en el 2001, en distintas carteras, que fue la de prevención social, posteriormente, en ese mismo trienio, estuve en lo que es honor y justicia, y posteriormente así me fui en distintas carteras, desempeñándome. Y en el 2001 al 2004 estuve también en lo que es gestoría. Hacemos los trámites al socio de la unión de taxis hacia la Secretaría de Transporte, que era transporte anteriormente. Sí, ahora movilidad. Ahora exactamente movilidad. Y posteriormente estuve seis años como delegado en la delegación de los taxis de parrilla. Y efectivamente estuve en la administración que está actualmente todavía, la de Luis Vidal, tuve también casi los tres años que ahora tuve que renunciar para poder participar. Que se me presenta nuevamente la oportunidad, la oportunidad para poder representar esta planilla y pues traemos un proyecto de trabajo. Qué claro. ¿Cuántas planillas son las que están participando? Somos cinco planillas. Cinco. ¿Ya registradas? Ya registradas, ya. ¿No va a crecer el número? No, porque ya todo se llevó en forma de acuerdo a nuestros reglamentos y hay una representación de un colegio electoral que está llevando el proceso. Ya ustedes, digamoslo así, están en campaña. Estamos en proceso de campaña, efectivamente. ¿Cuándo es la elección? La elección es el primero de septiembre. Cae domingo. Cae domingo de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Están invitados todos los socios para que se levanten y ellos opten por que analicen nuestro plan de trabajo que tenemos cada participante y pues poner en mano de ellos también el voto. Claro. De los cinco que están participando como cabeza de planillas, ¿cuántos participaron en la gestión que está por terminar? Contándome con mi persona, llevo, hay como cuatro o cinco integrantes. O sea, igual y los cinco, estaban dentro de la estructura. Estuvieron exactamente. Renunciaron con el tiempo y forma, como nos lo piden nuestros estatutos. Te lo pregunto por lo siguiente, porque hay quien puede decir, este es el de la continuidad de la actual gestión, ¿no? Pero si los cinco estuvieran ahí, de una u otra manera. No, 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 los cinco que traigo yo como participante en esta planilla. Ah, bueno, ya. Hay cinco integrantes que estuvieron en el comité. Ah, bueno, yo te preguntaba por los que encabezan planilla. Los que encabezan planilla, no, no han estado. Solo tú. Exactamente, así es. ¿Podría ser tú la continuidad de la actual gestión? Podría ser la continuidad, pero obviamente con otro proyecto de trabajo y pues con otras mentalidades también. Claro. Hoy decía la secretaria de movilidad justamente, me imagino que habrás escuchado parte de la entrevista. Sí. O toda, no lo sé, que este, que el sistema de transporte, y bueno, es una realidad, no nada más porque lo diga ella, no está complicado y ahí se incluyen a los taxis. Estamos hablando que les acaban de autorizar una, un incremento en la tarifa, pero las deficiencias se mantienen. ¿Cómo le van a hacer este, es compromiso esto, pero verdadero? Sí. Porque todos nos dicen que sí siempre, ¿no? Sí, es un compromiso, la verdad, pues, bastante fuerte. Incluso tuvimos algunas reuniones con, vamos a decir, con el gobernador iniciando el proceso de ello, del año 2019. Tuvimos acercamiento y por eso mismo, porque la tarifa que teníamos actualmente, que fue del 2013, al servicio de taxi no se le había incrementado ni un peso. Y ustedes saben que, pues, se fue mermando a través del incremento de gasolina, aumento de refacciones, de llantas, se nos fue mermando los ingresos. Y aún así todavía también con la competencia del día de los carros piratas. O sea, ya nos quedaba el 50% de lo que era la ganancia, pues. Entonces, es obvio que con esas tarifas que teníamos desde el 2013 a la actualidad, las unidades, ustedes saben que incrementaron también, no sé, un 16%, unidades que ya cuestan 240 mil o 300. Entonces, pues, con esas tarifas, pues, es difícil, vamos a decir, sostener o mantener las unidades, ¿no?, con las que teníamos anteriormente. Pues, hoy con la nueva tarifa que el gobierno nos autoriza, pues, esperemos también que nuestro compañero socio y buscar el apoyo ante las diferentes dependencias del gobierno, apoyarlo para un programa para que vayamos cambiando esas unidades ya, que están un poco deterioradas bastante. Claro, que lo, vamos, que lo hubo en el gobierno pasado, si no me falla la memoria. Hubo un programa de apoyo, ¿no?, para cambiar unidades. No, no, no. Fue más atrás, entonces. Fue más atrás, fue más atrás. En otras, en otros gobiernos, quizás. Sí. Sí, porque nos dio duro el gobierno pasado. Yo creo que a todo, a nivel nacional o estado, nos golpeó muy fuerte el, el, la administración anterior del gobierno. Bueno, pues, no tuvimos ese acercamiento, ese apoyo, sino al contrario, fuimos, como decimos, fuimos bateados. Sí. Ahora sí hay una, pues, un acercamiento más y lo han tomado en cuenta en reuniones y en cuestiones del transporte público. Claro. Este, ¿cuántas, o cuántos socios hay en la Unión de Taxis Amarillos? Somos dos mil doscientos dos socios, que integramos el, el, lo que es la Unión de Taxis Amarillos. Y ahí están incluidos, perdón, las villas, poblados, rancherías, delegación de radiotaxis y los amarillos. Es un número que se mantiene, me da la impresión. Efectivamente, así es, no ha habido incremento de, de concesiones, ¿no? Hubo incremento en el dos mil dieciocho, antes que salió la administración pasada, pero fueron permisionarios, los Taxi Plus, que le llaman, los Rosas. Que ahí no tiene nada que ver con ustedes. Algunos se están integrando, ellos han sido invitados para que se interen a la Unión de Nosotros. Claro, ellos como premisionarios, nosotros somos concesionarios, como tipo de delegación, pero aún están, están en proceso eso todavía. Claro. Bueno, entonces, me repites, ¿cuándo es la elección? La elección es el domingo primero de septiembre. Sí. Primero de septiembre, a partir de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Se hace la cordial invitación a todos los compañeros socios, para que acudan y ellos elijan cuál es el candidato que más le favorece, o quien más, que trae una propuesta más, más digna a todo eso. Tienen prácticamente un mes y medio para hacer campaña, ¿verdad? Efectivamente, así es. Habló Ramón Román Ramírez Córdoba, te saluda Tilo, que eres leal a la Unión, que eres honesto. José Luciano Méndez Vidal, también dice que tu fórmula es la mejor, que te apoya. Clara Lidia Jiménez Cárdenas hace lo propio, que es la mejor propuesta. ¿Con qué quieres terminar tu intervención aquí en Noticias en Flash? ¿Qué le quieres decir a la gente que te escucha, a tus socios, fundamentalmente? Sobre todo, le hago la cordial invitación, bueno, recalcando el día de las elecciones, que es el primero de septiembre, como les repito, de 8 a 5 de la tarde. Eso se va a llevar a efecto que tienen que presentar ellos su credencial de elector, si no tienen la credencial de socio activa de la Unión de Taxis. Y más que nada, yo les exhorto que ellos analicen cada propuesta que traemos cada candidato, y que ellos van a hacer lo que, van a decidir a última hora qué candidato les conviene o cuál no, porque pues vamos a poner en manos de uno de nosotros, ahora sí que nuestro patrimonio, ¿no?, para que lo representen y pues tengamos la manera de seguir adelante en nuestro gremio, ya que pues actualmente, pues no te voy a decir que no se resolvieron algunas cosas, pero necesitamos solventar muchos problemas que tenemos atrás. ¿Será la elección en la sede de ustedes, ahí en el Colegio Militar? Sí, efectivamente, ahí en Avenida Colegio Militar 128, ahí en el Salón de la Unión de Taxis. Bueno, pues esperemos que todo termine bien, ¿verdad?, en civilidad, que gane el mejor, que gane el que convenza a sus socios, y ya estaremos atentos, Tilo, contándole a la gente lo que sucede. Ahí les recuerdo nada más tantito que, bueno, mi cierre de campaña va a ser aquí en el cierre de, va a ser en el Salón del Parque Tomás Garrido Carnaval, el martes 27 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, obviamente quedan también ustedes invitados. Ah, bueno. Vamos a estar aquí en el programa, pero bueno. Así es. Gracias por venir. Bueno, gracias por el espacio, muy amable. Tilo Torres Nicolás, representante de la planilla azul de la Unión de Taxis Amarillos. Ándale, pues, gracias. Para que identifiquen a los nuevos compañeros. Está bueno, pues. Bueno, con permiso. Vamos a la pausa, seguimos con ustedes, son las 2.30, 2.30. Gracias por ver el video.